Saludos amigos, bienvenido a nuestro super canal, esta vez te mostraremos lo que viene en el próximo capítulo de tu super novela, El Cabo. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, hoy con un super contenido donde te estaríamos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de El Cabo. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, no te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Luego de ver el capítulo anterior de tu super teleno ver El Cabo, veremos de que Lucía le pondrá los puntos claros a Ivana y le dirá de que Ernesto seguirá en la empresa. Pero aparte de eso, Eduardo va donde Sofía y le dice de que éste quiere que ella se escape con él. ¿Qué crees que pasará en el próximo capítulo de tu super teleno ver El Cabo? Esto estará por verse mañana, déjanos tus comentarios. Para que Alejandro se dé cuenta de todo lo que ha hecho su hermano en todo este tiempo. Hasta la próxima amigos. Así que te invito a que nos escribas aquí en la caja de comentarios. ¿Qué crees que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela El Cabo? ¡Hasta la próxima amigos! Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarlo en tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!